Hola y buenas a todos, aquí Masacre os traigo este vídeo de Black Ops 2 en el mapa de Express Este mapa que tampoco me gusta, y bueno, como veis estamos jugando el dominio Y bueno, veis, estáis viendo que según empiezo, pues yo solo a capturar lo que es la bandera Digo, bueno, empezamos bien, ¿no? Yo solo a capturar la bandera, donde está mi equipo Vemos a este menda que está ahí practicando con el sniper, no sé que análisis estaba haciendo Pero bueno, luego os digo que, digo, bueno, vamos a ver que tal se nos da Digo, la verdad es que empezamos un poquito mal, ¿no? Que ya que empezáis con la primera bandera y la gente no va ni a capturarla ni nada Digo, buh, vaya equipo que tenemos, digo, bueno, vamos, ni nos cruzamos nadie con B O sea, en B no nos cruzamos nadie, digo, pues nada, no sé, algunos habrán ido por otro lado Otro por el otro, vamos a capturar aquí lo que es la bandera de C Y bueno, que como veis llevo el lápiz keeper con silenciador y cargador rápido Siempre la suelo utilizar con estos accesorios, me gusta bastante Y bueno, como veis la racha de baja, hay una racha de baja para matar bastante, ¿vale? No la llevo muy potente, la he puesto alguna vez que otra Que es el centinela, la GR y el helicóptero furtivo Aunque el centinela, perdón, el AGR en este mapa, pues entre las vías, los trenes, ¿no? Que divide el mapa en dos, pues tampoco es muy efectivo Pero bueno, vamos a ver que tal se nos da, como os digo Y ya vais a ver que es una partida bastante rara, ¿vale? No es como las que suelo subir, en la que hay veces, pues eso, que vamos arrasando O ganamos por muchas bajas y tal Y ya veréis, es bastante extraña, habéis visto al empezar Que mi equipo, pues la verdad es que no sé a qué se dedica Si a capturar lo que es una bandera Bueno, aquí intento lo que es poner el centinela Y si lo ponía ahí, no me dejaba ponerlo Y bueno, pues nada, tío Al final me ha dejado ponerlo justo antes de pillar lo que es la bandera de A Y bueno, ahí pillaste al franco un tirado antes del suelo Que, eso, que lleva la mira a ACO La verdad es que no me gusta nada con la mira a ACO, el franco, ¿vale? Y bueno, ahí veis que se habían subido todos los... Que es a la... Todos los enemigos a la casa esa del medio Donde se ponen bastante veces ahí a campear A ver la gente que viene por los trenes y tal Y bueno, mi centinela ahí se empieza a hinchar Y la verdad es eso Bueno, pues como veis eso Empiezan a capturar lo que es la bandera de B Mis compañeros se van todos por el otro lado Vienen aquí, me cargo a uno, me cargo al otro Justo trae un econocionador ahí Y justo al final le mato Digo, quita guita Me voy, me voy, me voy Que voy 8-0 Digo, va, va Me van a matar, tío La gente aquí como si nada No sé a quién el chaval este del escudo Que no sé qué hacen Bueno Bueno, ahí dos mendas Y dos con escudo Increíble O sea, veis a dos tíos ahí con escudo Detrás de un enemigo Digo, pero se van a matar, tío O sea, no sé qué hacéis Tiarle un topahawk o algo O yo que soy una conocionadora Pero nada Dos mendas ahí contra uno Perdiendo el tiempo La verdad es que no he capturado Ni lo que es la bandera Como habéis visto La he tenido que capturar yo Yo os digo Que es que esta partida O sea, mi equipo No ha existido, eh Os digo que más o menos Me lo he currado yo Veis que he capturado prácticamente la bandera Vais a ver que estoy capturándola yo A lo mejor me ayuda alguno Uno, pero vamos La verdad es que tenía poca pinta esto de ganar, eh Digo, guau Esta partida no la vamos a ganar Ni de coña Porque Ya os digo que mi equipo No, es que Pues eso Viendo a los dos del escudo Que Es que no se dedican ni a Capturar, ¿no? Que por lo menos Yendo con el escudo Pues se podrían dedicar Lo que es un poco A capturar lo que es una bandera, ¿no? Y mientras a los otros a matar O yo que sé Lo que es jugar un poco en el equipo, ¿no? Pero bueno Y nada Veis aquí que empieza otra vez Con lo que es a capturar la bandera de A Digo, no sé dónde están en C Que no sacan Pille de pillar Y digo, venga Consigo otra vez el AGR Centinela y el Bueno, el centinela lo tenía hace rato El helicóptero furtivo y el AGR Digo, ah Que a un minuto cuarenta y dos Digo, como mucho voy a poner Lo que es el centinela, ¿vale? El AGR y el helicóptero Me lo voy a guardar Para lo que es la siguiente ronda Lo pongo aquí Para que no nos capturen Lo que es la bandera de B Ya que Mi equipo es que ya os digo Es que pasa de defender Pasa de capturar Pasa de todo Bueno, pilla este del escudo Que lo había cogido del suelo Ahí Bueno, me asomo No viene nadie Me asomo, no viene nadie Vuelvo a venir Y vale, veo ahí el Franco Digo, vale, vale, vale A la cabeza ahí Que le dispara Eh, me viene otro Bueno, 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 bueno Ya os digo Como veis ahí en las skins En la Vamos, en la pantalla No sale nada más que mi nombre Matando Es que Increíble Ya os digo Es que nos capturan las banderas Aquí renacen mis compañeros Todos los de mi equipo Y es que ni vienen a capturar Nada más que cuando vengo yo Viene ahí un Menda Y vais a ver, vais a ver Viene ahí un Menda Y ya verás como Lo tengo que matar al final yo Y efectivamente Al final lo tengo que matar yo Pues vuelvo a sacarlo Con esa otra centinela Y este, bueno Le meto mil tiros Como veis iba ahí Sin bajas O sea que ya Bastante bajas Pero si no No había matado ninguna vez Y bueno La verdad es que Os digo Que es una partida Bastante entretenida Muy divertida y tal Pero que es que Nada más que juego yo O sea Mi equipo me ayuda Muy poquito Vamos No se saca ni una V Prácticamente Como os digo Y bueno Como es eso La partida es que He pitado mal Desde el principio Y bueno Estamos perdiendo ahí Puntos Desde Vamos Desde el principio de la partida Eso sí Me hincha a matar Me hincha a matar O sea no paro de matar Ahí veis ahí otro jugando Con el escuto Que no sé que hacen O sea Es que lo digo en serio No sé Estaban ahí con el escudo Y es que Es que no Es que no Ni mataban Ni a la gente capturaban Míralos Ahí los tenéis A los dos de escudo Ahí lo veis con su escudito Ahí moviéndose Ahí con su culo bien gordo Que no se mueve Vamos Van más lento que nada Ya tenéis que estar ahí Ya tenéis que estar ahí en V Y bueno Bueno Este chaval parece que me ha hecho un poco caso Al final eso Bueno Coloco lo que es mi torreta Digo por lo menos que me defienda No porque ya veréis Bueno Este intenta poner otra torreta Digo Estimándola solo Lo que es la bandera de B Digo pues nada tío Yo confío en mi torreta Ahí Como veis mi torreta Más o menos defendiéndome Porque es que Mi equipo es que en serio O sea ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis tío? ¿Qué hacéis? Bueno veis Aquí estoy que está Se me ha cambiado el arma Voy a sacar la pistola O sea para matar el del escudo Pero es que ni eso O sea al final Es que lo he tenido que volver a matar yo Aquí estoy esperando A ver si viene alguien de mi equipo Para volver a ayudarme Y nada bueno Al final eso Conseguimos por lo menos Arrancar un poquito mejor Esta Esta tándam Aunque bueno No se han capturado Lo que es la bandera de C Digo pues nada tío Otra vez las mismas Pero bueno Yo mientras siga matando Sigue consiguiéndome mis rachas Mis puntitos Pues yo soy feliz Bueno me tiran ahí Mis 6 gestos Nada tope Para que no capture la bandera O sea tío Toda la gente Bueno es que ya mira José dice ¿Vas a que solo juegas tú o qué? Pues la verdad es que sí Es que como digo O sea soy yo el que mato Soy yo el que capturo Soy yo el que defiendo Como veis 28 o 3 Los otros Bueno y las capturas No me he fijado Pero vamos A lo mejor tendrían 2 o 3 A lo mejor bueno Hemos estado cambiando de respawn Así que tendrían alguna más Pero lo que es capturar por mérito Pocas eh Pocas tendrán Ya os digo Porque tendrán pues eso Porque una vez que cambien Lo que es el respawn y tal Pues bueno La tienes ahí al lado Y dices venga vale Vamos a capturar la bandera Que la tenemos ahí Y bueno veis aquí Que estoy capturando Están disparando ahí el del escudo Y ahí por una vez Ha hecho algo bien Bueno pues está cubriendo ¿no? Bueno me viene por detrás Cambio el respawn otra vez en B Y os está diciendo ¿no? Que por lo menos el del escudo Ahí ha absorbido el gaso Las balas y tal Y por lo menos Ha sido capaz Y bueno La partida básicamente Es entre José y José Este, el tag José y yo Pues al final Eso le mato ya a él Me mata él a mí O sea prácticamente Nos estamos encontrando Todo el rato en la partida Pues ahí vuelve a venir Y me vuelve a matar Antes le he matado yo Y ahora vuelvo a ir otra vez Por aquí a ver si le veo Y nada Y ahí no estaba Y no estaba No os digo Al final nos vuelve Tenemos las tres banderas No me lo creo Las tres banderas Bueno ahí le meto mil tiros Digo esto Pero esto que es Y nada Y aquí le hago la 13-14 Digo sé que vas a venir por aquí tío Sé que vas a venir por aquí Y bueno vais a ver Mira Mira, mira Perdemos A Perdemos A Lanza ahí el helicóptero furtivo Y el del escudo Perdemos A Y sigue viniendo para acá No pasa nada Al final le tengo que mandar Yo una centex Y ya está Es que Es que como veis Es que ni defiende Ni mata Ni coge banderas O sea prácticamente nada Como os digo Es una partida Yo contra el mundo Prácticamente es una partida Bueno Lo que os he dicho Mientras me he hinchado a matar Ahí me pilla el del franco Por arriba Digo O sea no puede ser Ahí ya la gente se empieza a ir Del lo que es de la partida Que eso ya Es lo que menos me gusta De todo Que la gente se marche a la partida Incluso cuando tenemos oportunidad Porque es que nos sacan Diez míseros puntos Tío O sea es que nos sacan Diez míseros puntos Yo me saco mis rachas Me hincha a matar O sea es que más no puedo hacer Capturo banderas Más no puedo hacer En serio Yo no puedo ser Uno contra seis Y luego os digo Que la gente se empieza a ir Pero por decir ¿Por qué no mato? ¿Sabes? Me voy de la partida ¿Por qué no mato? Pero tío Si no matas Y no he capturado banderas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que te lo de todo hecho No puede ser tío No puede ser Y al final los dominan Ya llega un momento Que como veis aquí Ahí está Armenda campeando Vuelve el otro Y mato a los dos seguidos Y ya llega un momento Que eso coge aquí Lo que es la bolsita de carroñera Y digo eh Se acabo de pie El banderas tío Se acabo Me voy a coger Bueno voy a matar Y como veis ahí Está uno detrás de una torreta Pensaba que era La torreta nuestra Y resulta que era enemiga O sea Había un compañero mío Ahí en la torreta Y no en vez de destruirla Se queda ahí como Pues no sé Diciendo ala Tiene trae la torreta Que risa Pero vamos Al final pues eso Paso y me mata Porque creyendo Que era nuestra Porque había un Un Mendaí Y eso Pues pensaba que era nuestra Y digo vale Pues nada Justo cuando me estaba disparando Y tal pues Pues nada No hay nada más que hacer Bueno veis aquí Que estamos justo Eso digo Es que paso No sé si captura la bandera de C Veo ahí que estaban disparándose Y digo es que al final Le van a matar Justo lo voy a matar Mato a los dos Vengo por aquí Me viene otro Lo vuelvo a matar Estoy justo al lado del respawn Me viene otro Le hago el lío Digo ve Te pido Te conmociono Vengo por detrás Le mato Y bueno Es que lo digo O sea estoy en el respawn Incluso me carga todo El equipo contrario Y ya viene este Y ya era mucho Al final se van Y quedamos tres En la partida Pero bueno Como os digo Es una partida Bastante buena mía Si hay que reconocerlo Un poquito de mérito Ya que perdemos Lo que es la partida Y tal Nos ganan por puntuación Pero la verdad Es que lo que es En kills y tal No me puedo quejar Es una partida Bastante buena A pesar de perder Y tal Así que bueno Espero que os haya gustado Un poco el mérito Me lo curra bastante He seguido en la partida Digo bueno Me da igual perder Pero por lo menos Voy a conseguir Quedar en positivo O sea ganar Hacerme una partida Buena Entretenida Y lo que os digo 51-8 No está nada mal Para el equipo que he tenido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós